lights camera action thank you youtuber por estar una vez más con dora de explorer con dora este vídeo captado por mi hermana lucy viajando en las alturas mostró algo que no se identificaba que era y trae a la opinión no es un pájaro no es un avión tampoco es superman esto es un obvio la intención de este vídeo es que podamos captar un bello amanecer desde su origen hasta su bello esplendor del sol en las alturas pero observándolo con detenimiento es cuando detecto que en la parte izquierda superior empiezan a aparecer unas imágenes que tienen unas velocidades de fondo de frente que me indican que es algo no identificado los dejo para que ustedes mismos vean las imágenes y precisen qué es lo que hay allí lo extraño es que tanto este vídeo como muchos otros vídeos muestran que los objetos aceleran a velocidades hipersónicas que después hacen paradas repentinas y virajes instantáneos algo que está más allá de las capacidades físicas para una tripulación humana de nuestro planeta unos expertos de los aires dicen la velocidad no es la que mata sino detenerse o acelerarse de esa manera repentina hay aeronaves que pueden volar a 9100 metros de altura y luego bajar rápidamente a la superficie pero combinado todo esto con un solo vehículo que no parece tener motor ni emitir algo por el escape queda en lo incógnito a través de los años muchos investigadores y científicos han explorado documentos gubernamentales en los archivos nacionales en busca de pruebas que la vida existe más allá de la tierra objetos voladores no identificados a través de las décadas estos recursos han sido investigados y analizados a fondo para obtener tan siquiera una pista de más información y pruebas de existencia alienígena muchos sentimos que los registros son demasiado venidos y que el gobierno debe estar ocultando lo real estas son imágenes reales para ustedes y sus dudas mira los vídeos compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón gracias por estar con explotar condor y y y y y y y y